Los cantos de Poncho, los toques de Bilianito, las historias de los Zuleta, todo indica que es tiempo de festival. Vaqueros Búfalo, el oasis del sabor en Valledupar, búscanos también en las redes sociales. Como se tenía previsto, la caravana de Jig Willis Parranderos, que tuvo como destino el municipio de Manaure, Balcón Turístico del Cesar, fue todo un éxito. Esta caravana estuvo encabezada por uno de los homenajeados en este festival, el pulmón de oro Tomás Alfonso Poncho Zuleta. Las historias de los Zuleta se escucharon en un conversatorio realizado en la Plaza Simón Bolívar en el municipio de Manaure, que tuvo gran asistencia y donde el público gozó además de las anécdotas contadas por Tomás Alfonso. Al final de la tarde, Manaure era Tomás Alfonso Zuleta, cantó a capela una canción insignia de este municipio, de la autoría de Rafael Escalona Martínez, la nostalgia de Poncho, y por supuesto el público lo acompañó. Hay que no vienes, como sale, voy por el monstruo a Manaure, y los lunes se regresan, porque estoy lleno de mi presa. Otro que acompañó la caravana de Jig Willis Parranderos al municipio de Manaure fue el rey vallenato 2013, Wilber Nicolás Mendoza Zuleta, quien emocionado no quiso perderse la oportunidad de publicar por sus redes sociales este acontecimiento. Estamos en la tierra de Manaure acompañando a los hermanos Zuleta en su homenaje en el desfile de Willis, como pueden observar, Manaure. Los cantos de Poncho, los toques de Villanito, las historias de los Zuleta, todo indica que es tiempo de festival. Vaqueros Búfalo, el oasis del sabor en Valledupar. Búscanos también en las redes sociales.